¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Sígueme! Taza, tetera, cuchara, cuchara, plato hondo, plato llano, cuchillito. Tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express. ¡Rapidito! Taza, tetera, cuchara, cuchara, plato hondo, plato llano, cuchillito. Tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express. ¡Sígueme! Un, dos, tres. Soy una raza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un olla express. ¡Sí! 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 Napiño Sirit Perché Leat Ace Un salero, Yep Tevin El menú Apayú Apayú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye!